Música Siguiendo la ruta de un pájaro herido Procuro alejarme de aquellos lugares donde nos quisimos Me enredo en mi amor, sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido Llega la noche y de nuevo comprendo que te necesito Procuro olvidarte haciendo en el día mil cosas distintas Procuro olvidarte pisando contando las hojas caídas Procuro cansarme, llegar a la noche apenas sin vida En nuestra casa tan sola y callada, no sé lo que haría Lo que haría porque estuvieras tú, porque vinieras tú conmigo Lo que haría por no sentirme así, por no vivir así, perdido Procuro olvidarte Siguiendo la ruta de un pájaro herido Procuro alejarme de aquellos lugares donde nos quisimos Me enredo en mi amor, sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido Llega la noche y de nuevo comprendo que te necesito Procuro olvidarte haciendo en el día mil cosas distintas Procuro olvidarte pisando y contando las hojas caídas Procuro cansarme, llegar a la noche apenas sin vida Procuro Pearl Harbor, en nuestra casa tan sola y callada No sé lo que haría Lo que harías porque estuvieras tú, porque vinieras tú conmigo Lo que haría, por no sentirme así, por no vivir así, perdido. Lo que haría, por no sentirme así, perdido.